¿Usted sale y se encuentra con que todo el mundo corría? Claro, corría y yo no sabía por qué, entonces cuando yo pregunto, una de mis hijas me dice, no mamá, dice ha caído un chiquito, entonces mi hijo va corriendo para ahí y que le dice, venían unos chicos, los chicos corrían y me dice, ha caído un chiquito, entonces mi hijo le había preguntado si era verdad, le dice que sí, porque claro, venía dando vueltas, no veía bien qué era, entonces me dice, sí, cuando caía el chiquito, entonces le dice el chico, lárgate, lárgate, y él se largó. Entonces lo tenía para, haciéndolo reanimar un poquito y no, 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 que vamos, vamos ya, vamos, vamos, y entonces lo cargamos yo. ¿Y qué lo llevó en el auto? En la moto, en la moto, no me lo han cargado, yo no le esperó nada. No he dudado en arrojarme al agua y ver de qué se trataba y era un nenito realmente, pensé que me estaba, era una broma, pero bueno, se ha dado que lo saco del canal, trato de hacer unos masajes, unos RCP, pero no, no he dudado en cargarlo en una moto y llevarlo al SEPSI ha sido lo que más me ha salido, lo pronto, lo más pronto, digamos. Así que hemos llegado al SEPSI, en lo que íbamos en la moto, trataba de hacerle lo que es respiración boca a boca, y me lo reciben en el SEPSI, la atención muy buena, puedo reconocer en ese sentido, lo han recibido y apenas he llegado, han acudido todos, y han seguido a ellos con la reanimación. Bueno, en ese momento yo a él sin vida, a él sin vida, ha sido un momento de shock, ha sido los vecinos que se han arrimado, gente que iba pasando, todos querían ayudar, y bueno, lo primero que ha salido era cargarlo en la moto, pero había tragado bastante agua. ¿Cuántos años aproximadamente te habrías tenido? De acuerdo al que me han dicho, unos dos años, dos años, dos añitos, un añito, chiquito. ¿Tienes hijos? Tengo a mi sobrinito, justamente, ahí me tocó muchísimo, atravesé la situación, todavía estábamos en shock, yo mismo me he quedado ahí hasta saber qué me decían los médicos, yo estaba completamente mojado ahí en la guardia del hospital, no me quería retirar hasta que no me digan algo, la idea era saber, y me daba mucha impotencia, situaciones como esta que ocurren, y si bien ha sucedido, supongo que un descuido, pero ha pasado esto, lamentable. No he dudado en tirarme aquí a lo que es el canal, y tratar de sacarlo, y lo que más quería, obviamente, era que reacciones, salvarlo, pero como tenemos aquí cerca del hospital, y no he dudado en llevarlo urgente, urgente, lo que más pronto era llevarlo, la idea era esa.